Dice, una masa de gas, me amplio los números, ocupa a 3 atmósferas y 15 grados centígrados, 60 litros. ¿Qué volumen ocupa en condiciones normales? En condiciones normales es 1 atmósfera de presión y 0 grados centígrados. Entonces, aquí podemos usar la fórmula de que presión por volumen partido de temperatura igual a presión prima por volumen prima partido de temperatura prima. Entonces, presión, 3 atmósferas por volumen, 60 litros. Partido de temperatura, 50 grados centígrados, sería 273 más 15, 282, tiene que ser igual. A presión prima, 1 atmósfera por el volumen prima que es lo que queremos calcular a partir de la temperatura prima, que sería 0 grados centígrados, que son 273 colores. Despejando, el 273 pasa multiplicando y uno dividiendo. 3 por 60 por 273 partido 282. Y esto da 170,625 litros. ¿Qué pasa? Que la presión ha bajado, la temperatura cambió un poquito, pero la presión ha bajado de 3 a 1. Entonces, se ocupa casi 3 veces más. Y disminuye la presión en 3, el volumen momento en 3, más o menos. Claro, pues la fórmula sí es que es un músico más fácil. Pero lo otro me lío, depende de cuánto le pide una cosa o a dónde. Sí, entonces, lo otro me lío, depende de cuánto le pide una cosa. Vamos a ver cómo es así, no es así. De nada, pues la pregunta. Gracias por ver el video.